Debemos decir que Dios prohíbe el que se consulte a los muertos, para Él, para nuestro Dios es algo abominable, algo repulsivo, condenable y aborrecible Esta práctica fue una de las razones por la que Dios castigó a los habitantes de Canaán Leamos Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 14, Deuteronomio 18, 9 al 14 Cuanto entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas Y por esto, y por estas abominaciones Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios Es lamentable que quienes practiquen la brujería, la hechicería, los agoreros Tengan que estarse respaldando de una fe religiosa Algunos hasta se confunden y para eso lo hace el enemigo Porque alguien puede decir que fue a un recinto de un brujo De un adivino, de una bruja Y en ese recinto, en su altar, parte de los elementos que tiene en el altar Puede ser una Biblia Y algunos de ellos hasta usan porciones de la Biblia Pero esto es simplemente la astucia del maligno Para confundir a las personas o lazar a las personas No porque alguien lea la Biblia ya es un cristiano nacido de nuevo Hace tiempo atrás corría en las redes sociales Un video de un grupo armado de sicarios Que cuando se disponían para salir a hacer sus fechorías de secuestros, asaltos Tomaban la Biblia y leían algún pasaje de la Biblia En la que ellos podrían fincar cierta fe y esperanza Y no porque estuvieran usando la Biblia Lo que están haciendo es correcto De manera que es ahí donde nosotros debemos tener cuidado Eclesiastes capítulo 9 versículo 5 al 6 Hablando acerca de estas tradiciones del día de muertos Que no es correcto delante del Señor Eclesiastes 9, 5 y 6 Porque los que viven saben que han de morir Pero los muertos nada saben Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol Quien ya partió a la eternidad No tiene que ver nada con el mundo terrenal de los vivos Antes bien cuando alguien invoca A uno de los muertos No sé si ustedes han escuchado por ahí Que se le apareció su abuelita Que en sueño se le apareció el abuelito Y le habló y le vino y le jaló la chamarra Aguas Tengamos cuidado Porque no olvidemos que vivimos en un mundo Donde están estos dos Estas dos áreas espirituales El área donde gobierna Dios Y el área donde gobierna Satanás y sus demonios Y estamos lidiando Por eso en algún momento nos encontraremos En la encrucijada De ver que camino tomar O el camino del bien O el camino del mal O te inclinarás Por creerle a las fuerzas del mal O bien te inclinarás Por creerle a las fuerzas De el bien o del mal No pueden salir de donde están Lucas capítulo 16 versículo 31 Es parte de la historia del rico y Lázaro El rico ha muerto sin la esperanza en Dios Lázaro ha muerto con la esperanza en la vida eterna con Dios Ahí me gusta siempre subrayar Los pobres no se salvan por su pobreza Ni los ricos se condenan por su riqueza El pobre y el rico se condenan por rechazar El único camino de la salvación Jesús dijo yo soy la puerta estrecha El que por mí entrare será salvo Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Si algún pobre se negó a entrar por esa puerta estrecha A seguir por ese camino angosto Se lo llevó el diablo Como también al rico Pero si el pobre entra por esa puerta estrecha Y si el rico lo hace también Ambos alcanzarán la vida eterna con Dios Estamos aprendiendo Que del lugar en donde están los muertos Ya no pueden regresar Porque Lázaro vio perdón El rico vio a Lázaro en el seno de Abraham En el paraíso Y al verlo el rico le suplicó a Abraham Que enviara a Lázaro Porque tenía unos hermanos que necesitaban escuchar Acerca del camino correcto Y el Padre Abraham desde el paraíso le dijo No se puede No se puede Allá están los profetas Allá están los que predican Los mandamientos de Dios Que a ellos los escuchen Como tampoco se puede pasar del lugar del tormento Al paraíso ya en la condenación eterna De manera que ya no podemos Interceder por los muertos Es un error de la religión tradicional Acostumbrar Que cuando han enterrado a su muerto O estando en cuerpo presente Se le haga algunos rezos Y hasta una misa para encomendar su alma A la presencia de Dios La iglesia cristiana La iglesia cristiana evangélica Acompaña a la familia Cuando un ser querido está siendo velado No para pedir por el muerto Que quede claro Estamos ahí acompañando a la familia Para pedirle a Dios Fortaleza a la familia Que ahora queda En el desamparo Tal vez de un padre Tal vez de un esposo Tal vez de una esposa Tal vez de una madre Nuestra presencia es Por los vivos No por el muerto El muerto ya se fue Y si fue fiel con Dios Y lo agarró confesado la pelona Está con Dios Dichoso Él Pero si lo agarró la pelona Y no estaba confesado Se lo llevó el diablo En paz descanse A fuego lento Y no se puede hacer nada Dice la Biblia En segundo de Samuel Capítulo 12 Versículo 21 al 23 Este es el caso del Rey David Donde su hijo Ha enfermado Y mientras su hijo Está enfermo Imagínense ustedes Que médicos No estarían Al lado del hijo Del Rey Y mientras los médicos Hacían su parte De ayudar en la salud Del hijo del Rey El Rey David Se había metido En aposento Buscando La misericordia de Dios En ayuno Y oración No comió Ni bebió Por ocho días No habló con nadie Estaba encerrado No se levantó Para comer No se bañó Y ahí estaba Él Buscando La gracia Y la misericordia De Dios Al paso De los ocho días El niño muere Me imagino Que los sirvientes No querían decirle Nada a David Porque si Estando vivo No comía No hablaba con nadie No se levantaba Y estaba encerrado Que será Si le decimos Que ya murió Su hijo Segundo de Samuel 12, 21 El 23 Y le dijeron Sus siervos Que es esto Que has hecho Porque cuando Sus siervos Le dicen a David Que el niño Ha muerto David se levanta Se baña Pide de comer Sube al templo A adorar Y los siervos Del rey No entienden Lo que está pasando Y eso es lo que dice El versículo 21 Que es esto Que has hecho Por el niño Viviendo aún Ayunabas Y llorabas Y muerto Él Te levantaste Y comiste pan Y el rey David respondió Viviendo aún El niño Yo ayunaba Y lloraba Diciendo Quien sabe Si Dios Tendrá compasión De mi Y vivirá El niño Mas ahora Que ha muerto Dice el rey Para que He de ayunar Podré yo Hacerle volver Y subraye Lo que sigue Dice el rey David Yo voy A él Mas Él No Volverá A mí Esto nos Deja En claro Que los muertos No regresan De donde Estén Ya sea Estén En la Condenación O estén En las Mansiones Celestiales En el Paraíso No regresan La esperanza Del rey Davidez Él no Volverá A mí Pero yo Voy A donde Está Él Esa es La esperanza Del pueblo Cristiano Evangélico Que ve Morir A su ser Querido Al pie Del cañón Que ve Morir A su Familiar Clamando Al Cristo De los cielos Que ve Morir A su Familiar Diciendo Me voy Sean Fieles Me está Esperando El Padre Celestial O como Dijera Uno de Nuestros Estimados Servidores Aquí en La iglesia Que ya Sintiendo La Angustia De El momento De partir Le dice A su Familia Déjenme Descansar Porque estoy Me están Invitando Para ir A una Cena Y después De decir Eso A los Pocos Minutos Cerró Sus ojos Se expiró Y se Fue Dichosas Dichosas Experiencias De ellos Porque tu Familiar No se Perdió Lo único Que tú Tienes Que hacer Es ser Fiel Para que Un día Podamos Reunirnos Con los Millones De Almas Redimidas Por la Sangre De Cristo Que se Nos Adelantaron En el Camino De la Eternidad Todo Lo que Quieras Darle A tu Ser Querido Dáselo Ahora En vida Ahora Es cuando Tienes Que Invertir Y no Cuando Ya Este Muerto Le Estés Haciendo Una Linda Capilla De Mármol Cuando Viviendo Ni Siquiera Le Ayudaste Para Pagar Su Renta No Dijeron Amén Yo No Entiendo Por Que Cobramos Valor Hasta Que Ya Estamos En La Caja Difícilmente He escuchado A alguien Junto A una Caja Donde Está Su Ser Querido Decir Cosas Malas Del Muerto Se Dice Todo Lo Bonito Ahora Quien Me Va A ayudar Y Ahora Acá Y Ahora Allá Hasta He Pensado Que Algún Día Debemos Jugar A Los Muertitos Para Que En Vida Escuchemos Algo Bueno Que Tenemos Porque Ya De Muerto Para Que Decirles Para Que Hacer Ya Ni Siquiera Una Caja De Mucho Dinero Ya Se Fue En Tres Días Ese Cuerpo Se Habrá Echado A Perder Se Habrá Descompuesto Se Hará Polvo Por Eso En Vida Tenemos Que Expresar Nuestro Carino Nuestro Amor Por Ese Ser Querido Por Esa Madre Por Ese Abuelo Por Ese Hijo Por Esa Hija Por Ese Nieto Por Ese Amigo Y No Cuando Partan A La Eternidad Cuando Alguien Muere Entonces Si Se Puede Perder El Día De Trabajo Pero Mientras Estaba Vivo Ni En Su Cumpleaños Sacrificaste Tu Venir Venir Trabajar Aunque Me Corra Pero Es Que Se Murió Mi Abuelito O Se Murió Mi Papá O Se Murió Mi Mamá No Voy A Venir A Trabajar Aunque Me Corra Pero Voy a Enterrar A Mi Hijo Y Porque Porque Cuando Está Vivo No Siquiera Te Atreves A Hacer Eso Para Poder Acompañarle En Algún Momento Por Eso La Oración Del Salmista David Del Salmo 90 Es Enséñanos A Contar Nuestros Días Que Traigamos Al Corazón Sabiduría Ahora Que Está Vivo En Vez De Que Estés Comprando Esos Arreglos Florales Carísimos Que Se Van A Marchitar En Dos Tres Días Ahora Que Está Vivo Comete Unos Tacos De Cochinita Pivi Con Bastante Chile Habanero Que Si Vas A Llorar Sea De Gusto Que Estás En Enchilado Y No Porque Está Alguien En El Ataúd Que De Las Ofrendas Para Los Muertos Isaías 65 3 Isaías 65 65 3 Pueblo Que En Mi Rostro Me Provoca De Continua Ira Sacrificando En Huertos Y Quemando Incienso Sobre Ladrillos Que Se Quedan En Los Sepulcros Que Bueno Que Hace El Año Pasado No Se Pudo Celebrar Todos Santos Porque Lo Cierto Es Que Los Panteones Permanecen Abiertos Y A Altas Horas De La Noche Están Los Mariachis Y Allí Está La Familia Junto A La Tumba Y Se Vuelve Una Fiesta Los Panteones Por Allá Está Un Trío Por Allá Está Un Grupo Norteño Por Allá Está Un Mariachi Celebrando A Los Muertos Invocando A Los Muertos Dice El Versículo 4 Del Capítulo 65 De Isaías Que Se Quedan En Los Sepulcros Y En Los Lugares Escondidos Pasan La Noche Que Comen Carne De Cerdo Y En Sus Hoyas Hay Caldo De Cosas Inmundas Como Ya Vimos En El Punto Anterior Los Muertos Ya No Vuelven Y A Dios No Le Agrada Que Se Le Consulten A Los Muertos Si Los Muertos No Vienen Entonces Para Quien Es La Ofrenda Si Los Muertos Ya No Vuelven Y Lo Leemos A La Luz De La Palabra Del Señor Cuando Se Ofrecen Esas Ofrendas En Los Altares De Muertos Quienes Vendrán A Comer Esas Ofrendas Aparte De Los Muertos De Hambre Que Están Vivos Es Un Día Lo Pensé Y Dije No Los Muertos No Vienen A Comerse La Ofrenda Y luego Reaccioné Dije Si Los Muertos De Hambre Son Los Que Se Echan La Tequila Y El Atolito Y El Por Y Los Tamales Y Dejan Pero Barrido El altar Primera de Corintios 10 20 Anote Las citas Bíblicas Para Que Usted Sepa Que No Es Invento De La Iglesia Protestante Está En La Biblia Si Usted Me Dice Que Mi Biblia Es Católica Es La Misma Biblia La Que Usamos Usted Y Yo A Diferencia De Que La Biblia Católica Tiene 11 Libros Apócrifos Léalos También No Hay Ningún Problema Simplemente Que Esos Se Consideran Por Los Teólogos Que Estudiaron Y Armaron La Biblia Como El Canon De No Ser Inspirados Pero Ahí Hay Tremendas Historias Y Enseñanzas En Los Libros Primera De Corintios 10 20 Al 22 Antes Digo Que Lo Que Los Gentiles Sacrifican A Los Demonios Los Sacrifican Y No A Dios Y No Quiero Dice El Apóstol Pablo Que Vosotros Os Hagáis Participantes Con De De La Mesa De Los Demonios O Provocaremos A Celos Al Señor Acaso Somos Más Fuertes Que Él Hermanos Parece Dura Esta Enseñanza Pero Es Lo Que Dios Dejó Establecido En Su Palabra Y Repito En Nuestra Ignorancia Hemos Hecho Cosas Que Parecen Amparadas Cobijadas Por La Religión Pero Que Al Ser Una Tradición Lamentablemente A veces Incurrimos En Terribles Errores El Día De Muertos Y La Exaltación De La Muerte Yo No Logro Entender Como Hay Personas Ahora Y Lamento Que Sean Jóvenes La mayoría De Los Seguidores De La Religión De La Muerte Porque Ahora La Muerte Para Muchos Ya Es Un Dios Ya Es Una Deidad Ya Es Algo Santo Para Muchos Cuando La Biblia Habla Cerca De La Muerte Como Una Consecuencia De Desgracia Y Maldición Por Causa Del Pecado Cuando Adán Y Eva Pecaron Cuatro Cosas Vinieron Como Consecuencia La Pobreza La Enfermedad La Muerte Y El Pecado Antes De Que Adán Y Eva Desobedecieran Al Mandamiento De Dios Ellos Vivían Sin Pecar Y Sin Pecado No Había Muerte Para Adán Y Eva La Ciencia A Través De Los Doctores Que Estudian El Organismo Dan Crédito A Asegurar Que Nuestros Miembros De Nuestro Cuerpo Están Capacitados Para Funcionar Eternamente Dios Nos Hizo Con Un Diseño Para Ser Eternos Sin Pecar Y Usted Habrá Escuchado De La Biblia A Personajes Que Vivieron 900 Años 600 Años 300 Años Si la Muerte Vino Fue Por Causa De La Desobediencia De Ahí Los Seres Humanos Tenemos Los Órganos En Su Originalidad Diseñados Para Funcionar Eternamente Por Eso Cuando Adán Y Eva Comieron Del Árbol Prohibido Dios Tuvo Que Sacarlos De Ahí Porque Dentro De Los Otros Árboles Estaba El Árbol De La Vida Y Si Adán Y Eva Se Hubieran Puesto Listos Hubieran Comido Del Árbol De La Vida Y Se Hubieran Condenado Por La Eternidad Sin Esperanza Por Por Eso Dios Lo Sacó Del Huerto Para Resguardar El Árbol De La Vida A Donde Está El Árbol De La Vida Ahora En Las Mansiones Celestiales Y Cuando Alguien Muere Redimido Por La Sangre De Cristo Come Del Árbol De La Vida Y Se Convierte En Un Inmortal En La Presencia Del Dios Altísimo Se Da Cuenta Que Interesante El Pecado La Enfermedad Es Causa De Nuestra Desobediencia A Los Mandamientos De Dios La Pobreza No Es Una Bendición De Dios La Pobreza Vino Por Causa Del Pecado También Pero Bendito Sea Nuestro Padre Celestial Jehová De Los Ejércitos Que En Su Grande Amor Envió A Jesucristo Su Hijo Para Que A Través De Él Fuéramos Redimidos De La Maldición Del Pecado Con La Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Con Su Sacrificio Y Su Resurrección Se Rompió El Acta De Los Decretos Que Había En Contra De Jesucristo Es El Sanador Porque Él Venció Y Llevó En La Cruz Del Calvario Toda Enfermedad Y Toda Dolencia Por Eso Creemos Que La Sangre De Cristo Nos Limpia De Todo Pecado Por Eso Creemos Que En Cristo Tenemos Vida Eterna Con Dios Por Eso Creemos En Cristo Que No Tendremos Falta De Ningún Bien Estamos En El Mundo Pero Ya No Estamos Bajo El Yugo Del Pecado Y De Satanás No Te Dejes Lazar Por Las Fuerzas Del Mal No Permitas Que Satanás Quiera Poner El Yugo Dentro En Tu Vida Eres Libre Porque Cristo Te Hizo Libre Su Sacrificio Nos Hace Ser Un Pueblo Diferente Para Gloria De Su Nombre De Le Fuerte Ese Aplauso Al Señor En Unos Segundos Más Vamos A Despedir A Los Que Nos Ven Por La Televisión El Tiempo Se Nos Está Terminando Continuaremos Unos Minutos Más Por Facebook Y Youtube En Jesucristo Esperanza Segura Si Al Terminar La Programación Quieres Seguirnos A Través De Las Redes Sociales Eres Bienvenido No Sin Antes Hacer Una Oración Padre Pido Que Bendiga Señora Quienes Están Viendo Por La Televisión Señor Que Se Arranquen Esas Vendas De Los Ojos Que Nos Han Dejado De Ver Nos Ha Evitado Ver La Verdad Señor Permite Que Esas Cadenas Malignas De Tradiciones Que Nos Arrastran A La Desgracia Sean Rotas En El Nombre De Jesús Que Ninguna Potestad De La Muerte Señor Tenga En Contra De Nuestras Vidas Y De Nuestra Familia Que Estas Fechas En Donde Se Celebra La Muerte Señor Declaramos Inoperante Toda Fuerza Del Diablo Toda Fuerza De La Muerte Señor No Tenga Potestad Sobre Nuestras Vidas En El Nombre De Jesús Padre Pedimos Que Su Espíritu Santo Siempre Nos Día Toda Verdad Gracias Señor Amén Y Amén Demos Un Fuerte Aplauso Despidiendo A Los Que Nos Ven Por La Televisión Pero Quizás Han De Seguir Con Nosotros En Las Redes Sociales La Muerte Más Que Ser Un Aliado Más Que Cometer El Error De Pensar Que Es Un Aliado Es Un Enemigo Dice Primera De Corintios 15 26 Primera De Corintios 15 26 Y El Postre De Enemigo Que Será Destruido Es La Muerte La Muerte No Es Nuestra Amiga La Muerte No Era El Aliado De Cristo Cristo Venció A La Muerte Cuando Él Resucitó De Entre Los Muertos Él Venció A La Muerte La Calaca Golpeaba Sus Esqueletos Contenta De Y Que Ahora Estaba Sepultado Y Ahora Tenía Una Pesada Piedra De Aproximadamente 12 Toneladas Y Estaba Amarrada Con Gruesos Cables De Acero Y El Gobernador Había Puesto Un Sello Ahí De Confirmar Que Ahí Estaba El Cuerpo Inerte De Un Jesús De Nazaret Del Mesías Y Le Pusieron Unos Soldados Para Custodiarlo Pero El Primer Día De La Semana Muy De Mañana Aquella Piedra Comenzó A Moverse Los Alambres De Acero Se Rompieron La Piedra Rodó Los Guardias Cayeron Pataparrivas Cuando Se Repepenaron Decimos En Villaflores Se Acercaron A la Tumba Que Ahora La Piedra Estaba Removida Y Dentro De La Tumba No Estaba El Cuerpo De Jesús Él Había Resucitado Él Se Había Levantado De Entre Los Muertos Y Cuando Llegaron Las Mujeres Para Querer Ungir Su Cuerpo El Ángel Que Estaba Sentado En La Cabecera De Donde Habían Puesto El Cuerpo De Jesús Les Dijo Porque Buscáis Entre Los Muertos Al Que Vive No Está Aquí Ha Resucitado Si Cristo No hubiera Resucitado Vana Sería Nuestra Fe No Creemos En Un Cristo Crucificado No Creemos En Un Cristo Sepultado Creemos En Un Cristo Que Está Vivo Y Vive Para Siempre Él Fue Hecho Primicia De Los Que Durmieron Aleluya Aleluya Dele Alabanza Porque Usted No Está Fundado Su Fe No Está Fundada En Un Mahoma No Está Fundado En Un Buda No Está Fundado En Un Papa No Está Fundado En Un Santo Su Fe Está Fundada En Jesucristo El Hijo Del Dios Viviente Aleluya Siéntete Privilegiado Privilegiada En Que Fuiste Llamado A Este Reino Porque Al Final De Cuenta Ni Siquiera Queríamos Ser Parte De Este Reino Fue La Gracia De Dios Fue Su Misericordia Porque Muchos Antes De Estar Aquí Repelamos Una Y Otra Vez Renegamos Una Y Otra Vez Nos Burlamos Le Hicimos La Vida De Cuadritos A Alguien Que Ya Estaba En Este Camino Rompimos Folletos Quemamos Biblias Y se Cumple La Palabra De Juan Cuando Dice No Me Elegisteis Vosotros A Mí Yo Os Elegí A Ustedes Yo Los Elegí A Ustedes Y No Se Si Ustedes Como Yo Alguna Vez Tendríamos Que Preguntarnos Que Vistes En Mí Para Amarme Tanto Que Vistes En Mí Para Esperar Con Paciencia Y Tener Que Caer Rendidos A Sus Pies Y Decirle Hágase Tu Voluntad Me Declaro El Barro Fresco En Tus Manos Para Que Cumplas En Mí Tu Voluntad El Postre De Enemigo Que Será Destruido Es La Muerte Oseas Capítulo 13 Versículo 14 De La Mano Del Seol Los Redimiré Los Libraré De La Muerte O Muerte Yo Seré Tu Muerte Y Seré Tu Destrucción Oseol La Compasión Será Escondida De Mi Vista Aquello Que Parece Ser Doloroso Aquello Que Parece A veces Inexplicable Cuando Tenemos Que Separarnos De Un Ser Querido No Es Más Que La Victoria Confirmada En La Vida De Ese Ser Querido Porque Ahora Pasó De Muerte A Vida La Muerte No Tiene Potestad Sobre Él O Sobre Ella Así Como Jesús Al Resucitar Nunca Más Volvió A Morir Antes Bien A Los 40 Días De Su Resurrección Estando En El Monte De Los Olivos Se Despidió Se Despidió De Sus Disípulos Y De Algunas Personas Más Que Le Acompañaban Un Número De Aproximadamente 500 Personas Y Les Dijo Me Voy A Preparar Lugar Para Vosotros Porque Quiero Que Donde Yo Esté También Ustedes Estén Conmigo Y Comenzó A Ascender Ascender Jesús El Primero Las Primicias Abrió Un Boquete En La Expansión Y Cruzó Hasta Llegar Al Tercer Cielo Donde Está El Trono De Nuestro Padre Eterno Jehová De Los Ejércitos Y Ahí Está Preparada Una Mansión Celestial Y Ahora Todos Los Que Mueren En Cristo Su Cuerpo Estará En El Féretro Su Cuerpo Lo Dejaremos En Un Ataúd En Una Fosa Pero El Alma De Él O De Ella En Cristo Jesús Se Fue Por Ese Mismo Boquete Que Jesús Dejó Para Estar En La Presencia Del Padre Del Yo Yo Mismo Dice Jesús Seré Tu Muerte Y Por Eso El Apóstol Pablo Como Que Saca El Pecho En La Primer Carta Del Apóstol A Los Corintios Y Le Dice Muerte Donde Está Tu Victoria Yo Sepulcro Donde Está Tu Aguijón Nosotros Ya No Debemos Temerle A La Muerte No Le Debemos Tener Miedo A La Muerte Es Un Enemigo Vencido Por Nuestro Señor Jesucristo Por Eso El Apóstol Pablo También Dice Y Si Vivimos Para El Señor Vivimos Y Si Morimos Para El Señor Morimos Sea Díganlo Sea Que Vivamos O Que Muramos Somos Del Señor Lo Puede Gritar Otra Vez Sea Que Vivamos O Que Muramos Somos Del Señor Alguien Puede Decir Esa Frase Final Somos Del Señor Alguien Puede Decir Soy Del Señor Soy Propiedad Del Reino De Dios No Le Pertenezco Al Infierno Parece Que No Lo Creen Parece Que Les Pertenece El Infierno A Ustedes Pero Los Que No Pertenecen Al Infierno Diga No Le Pertenezco Al Infierno No Le Pertenezco A Satanás Tengo El Sello Del Espíritu Santo Símbolo De Que Soy Propiedad Del Reino De Los Cielos Los Que Crean Eso Denle Alabanza Denle Alabanza Aleluya A Su Nombre La Muerte Lamentablemente No Solo Es Venerada Si No Hay Quienes La Han Personificado Y Han Adorado La Han Adorado Como Una Deidad Es Lamentable Ver Ahora Puestos Que Entre Las Imágenes Religiosas De La Virgen X De La Virgen Tal Del Santo Tal Está También La Santa Muerte Que El Señor La Reprenda Se Perdieron Una Oportunidad Que El Señor La Reprenda La Biblia Dice Que Eso Es Abominación Dios Lo A Dios Le Da Vas Toda Esta Situación Que Hoy Vivimos Quien Hace Tales Cosas Algunos Han Caído Incluso En La Maldad De Hacer Pacto Con La Muerte Le Rinden Culto Le Piden Porque Dicen Que Ella Los Va Proteger Si La Hago Mi Amiga Me Va Proteger Mentira Del Diablo Tarde O Temprano Te Va A Lamentablemente Quienes Andan Más Metidos En Estos Terrenos De La Inseguridad Y De La Muerte Son Los Que Buscan Protección Pero En Vez De Buscar El Camino Correcto Y En Vez De Buscar A Quien De Verdad Puede Esconderte Debajo De Sus Alas Le Das La Espalda Y Le Escupe Su Rostro Isaías 28 15 Por Cuanto Habéis Dicho Pacto Tenemos Hecho Con La Muerte E Hicimos Convenio Con El Seol Cuando Pase El Turbión Del Azote No Llegará A Nosotros Dicen Los Que Han Hecho Pacto Con La Muerte Porque Hemos Puesto Nuestro Refugio En La Mentira Y En La Falsedad Nos Esconderemos Mira Lo Que Dice Isaías 28 18 Y Será Anulado Vuestro Pacto Con La Muerte Y Vuestro Convenio Con El Seol No Será Firme Cuando Pase El Turbión Del Azote Seréis De El Pisoteados No Te Aconsejo Hacer Pactos Con La Calaca No Te Aconsejo Que La Uses Como Un Ídolo Como Una Deidad Ella Está Vencida Ella Está Debajo De Los Pies De Nuestro Señor Jesucristo No Adores La Muerte Adora La Vida Es Cristo Jesús Quien Dice Yo Soy La Verdad Yo Soy La Vida Amén Han Sido Las Consecuencias De Nuestros Errores Garrafales Los que Nos Han Arrastrado A Este Mundo De Tanta Inseguridad Nos Quejamos De Tanta Muerte Nos Quejamos De Tantas Situaciones Que Traen Dolor Cuando Hemos Sido O Cuando Han Sido La Mayor De Los Que No Conocen Del Señor Quienes Están Invocándolo Lo Están Atrayendo Son Como Un Imán Tengamos Cuidado En Estos Terrenos Que Parecen Inofensivos Pero Que Son Muy Delicados Que Triste Es Cuando Alguien Fue Poseído Por Demonios Porque Aparentemente Estaba Jugando Algo Inofensivo Como Era La Cueja Jovencitos Jovencitas Que Son Arrastrados Por La Curiosidad Que Son Arrastrados Ahora Por Las Redes Sociales Y Que Entran A Los Terrenos Del Ocultismo A Los Terrenos Sobrenaturales Todo Lo Que Huela A Azufre Recházalo No Importa Cual Sea La Apariencia El Espíritu Santo Va A Dar Testimonio A Tu Vida Que No Es Correcto Joven Señorita Adolescente Que la Curiosidad No Te Arrastre Y Te Lleve A La Desgracia Porque Muchos Por Curiosidad Ahora Están Lamentando Su Desgracia La La Historia De Las Cien Ovejas Y La Oveja Que Se Pierde Es Por Curiosidad Fue El Amor Del Buen Pastor Que Fue En Busca De Aquella Oveja Curiosa Jóvenes Y Señoritas Que Están Atrapados Ahora Con Fuerzas Malignas Que Por Eso No Es Fácil Con Una Oración Ver Los Liberados Porque Hay Personas Que Han Permitido Que El Diablo Meta Cuantas Basura Pueda Meter Al Corazón Son Cadenas Que A veces Se Forjan Y Parecen Inrompibles La Muerte Y Sus Seguidores Serán Lanzados Al Lago De Fuego Me Está Escuchando La Muerte Y Sus Seguidores Serán Lanzados Al Lago De Fuego Apocalipsis 20 13 Y El Mar Entregó Los Muertos Que Había En Él Y La Muerte Y El Hade Se Entregaron Los Muertos Que Había En Ellos Y Fueron Juzgados Cada Uno Según Sus Obras Y Lanzados Al Lago De Fuego Dios Es Dios De Vivos Y No De Muertos Vuelvo Y Repito Y Termino Dios Jehová Es Dios De Vivos Y No De Muertos De Manera Que Nosotros No Veneraremos A La Muerte Ni A Los Muertos Que Dios Nos Ayude Para Ser Fieles Y Con David Decir Estoy Convencido Que Él No Volverá A A mí Pero Yo Si voy A donde Está Él Si acaso Sus hijos Ya Están 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 Clases Presenciales Y En Esta Semana Jueves O Viernes Les Piden Que Lleven Frutas Para El Altar Padres De Familia No Lo Hagan Por Favor Si Ya Están En Clases Presenciales Y Acaso Hacen Alguna Fiesta En Donde Se Pide Que Los Niños Vayan De Disfraces No Lo Hagan Por Favor Los Mismos Disfraces Nos Dicen Que No Viene De Buen Origen Estas Festividades Esqueletos Brujas Gatos Negros Murciélagos Y Entre Más Grotesco Sea El Disfraz Es Más Aplaudible Ahora Hay Máscaras Que Representan Estar Escurriendo Sangre Horripilantes Que No Necesitamos Conocer Un Poquito De La Biblia Para Saber Que Eso Viene De Las Fuentes Demoniacas No Te Hagas Partícipe De ello No Te Hagas Partícipe De ello Y Si Acaso En Años Pasados Fuiste Parte De Ellos Y Aún Guarda Los Disfraces De Tus Hijos Y Aún Guardas Amuletos De Esta De Esta Tradición Yo Te Recomiendo En El Nombre De Jesús Que Te Deshagas De Ellos No No Lo Regales A Nadie Más Deshacete De Ellos Córtalos Hazlo Pedacitos Haz Quémalo Haz Cualquier Cosa Pero Deshacete De Ellos Y Dile No Pertenezco A Estas Fuerzas Malignas Mi Vida Está Escondida Bajo Las Alas Omnipotentes Del Dios De Los Cielos Jesucristo Es El Señor De Mi Alma Él Es El Señor De No Tengas Temor En Hacerlo Hazlo Cuanto Antes Y Hoy Más Que Nunca Caminemos Clamando La Sangre De Cristo Tiene Poder Hoy Más Que Nunca Que Bueno Sería Portar Una Playera De La Sangre De Cristo Que Bueno Será Portar Una Playera Como Esta Que Ahora Es Oficial Que Todavía Seguimos Manejando El Símbolo De La Gota Pero Ahora Con Unas Manos Agradeciendo La Misericordia De Dios Porque Estamos Vivos Y En La Parte De Adelante Semana De Acción De Gracias A Dios Por La Vida Y La Salud Y En La Parte De La Espalda Un Gran Mensaje De A A Cristo Jesús Mi Alma A A Cristo Jesús Por Perdonar Mis Pecados Y Por Sanar Mis Dolencias Que Lo Lea Otra Persona Mientras Estás Haciendo Fila Para Agarrar La Combi Que Lo Lea Cualquier Gente Y Sepa Que Tú Eres Un Viviente Que Que Sabe A A Cristo Jesús Quien Es La Vida En Que Nos Conceda Un Tiempo Más Para Cumplir Su Voluntad Alguien Dice Gloria A Dios Inclinemos Nuestra Cabeza Y Oremos Padre Gracias Muchos Agradecemos Hoy El que Usted Nos Haya Sacado De Ese Lodo Cenagoso Muchos Agradecemos Hoy El que Usted Haya Arrancado Las Vendas De Nuestros Ojos Muchos Agradecemos Hoy Que Haya Usted Roto Las Cadenas Que Ataban Nuestras Vidas Y Ahora Podemos Distinguir Entre Lo Bueno Y Lo Malo Y Hoy Tenemos Señor El Suficiente Discernimiento De Poder Llamarle A Lo Malo Y A Lo Bueno Bueno Padre Pero Hay Muchos Que Todavía No Tienen Esta Bendición Que Están Siendo Arrastrados Por El Mundo De La Tradición Y A veces Amparados De Su Religión Atados Y Esclavizados Por El Pecado Invocando Maldición Para Maldición De Sus Sus Propias Vidas Padre Que Esta Palabra Se Escuche Fuerte Y Claro Ponga Señor El Interés De Alguien De Volver A A Darle Clip A Este Link De Esta Transmisión Y Lázelo Señor Con Cuerdas De Amor Para Escucharlo Que Podamos Compartir Esta Enseñanza Con Amigos Que Nuestros Consiervos En Muchos Otros Lugares Y En Otros Programas También Se Hable De Esta Verdad Que A Veces Ha Quedado Oculta Perdónenos Señor Aquellas Iglesias Que Llamándonos Cristianas También Celebran Algunas Actividades Relacionadas A Estas Festividades Paganas Con El Pretexto De Ser Un Gancho Para Ganar Almas Es La Manera Sutil Como El Diablo Trabaja Perdónenos Señor Aquellos Que En Estos Días Tal Vez Se Disponen A Regalar A Regalar Dulces Porque Es Lo Que Se Hace Con Momente Y Dentro De Ellos Regalamos Un Folleto Perdónenos Padre Por Estar Ofreciendo Del Anatema Perdónenos Por Ofrecer Fuego Extraño Y Ayúdenos Señor A Ser Íntegros En La Verdad Y Que Podamos Rechazar Todo Aquello Que Tenga Que Ver Con Esta Comunión Señor Denos La Fuerza Necesaria Y La Sabiduría Necesaria Para Que Si Algún Vecino Haciendo Tamales Ofrecidos A Los Muertos Viniesen A Regalarnos Algunos Para Nuestra Comida O Desayuno Y Al Estar Enterados El Fin Que Tuvo Seamos Capaces De No Comerlos Y Rechazarlos De Una Manera Sabia Padre Que Difícil Se Torna Vivir En Este Mundo Pero Bendito Sea Su Glorioso Nombre Buen Jesús Quien Estando En Esta Tierra Oró Por Nosotros Ante El Padre Diciendo No Te Pido Que Los Quites Del Mundo Sino Que Los Guardes Del Mal Ayúdenos Padre De La Fuerza Necesaria Más De Una Persona Que Me Escuchado Para Destruir Todo Amuleto Señor Que Tenga Que Ver Con Estas Tradiciones Satánicas En El Nombre De Jesús De Nazaret Y Cualquier Contraataque Que El Enemigo Estuviese Tramando Al Nosotros Tener Que Hablar La Verdad Lo Declaramos Invalidado En El Nombre De Jesús De Nazaret Y Por La Sangre Poderosa De Nuestro Señor Jesucristo Satanás No Tiene Parte Ni Suerte Contra Nuestros Hijos Contra Nuestra Familia Esta Iglesia Señor Está Escondida Bajo Sus Alas A La Membresía De Esta Congregación Padre Me Pongo Entre Las Fuerzas Malignas Y Esta Iglesia Vestido Señor Con La Armadura Suya Y Cubierto Con Su Sangre Preciosa Y Le Digo Al Mismo Infierno Que No Tiene Potestad Sobre Ninguno De Los Nuestros De Esta Congregación Desde El Bebé Que Está En El Vientre De Una De Mis Hermanas En La Fe Hasta El Anciano La Anciana Que Cuente Más Años Padre En Su Nombre Los Declaro Vencedores Cristo Jesús Porque Mayor Es El Que Está Con Nosotros Que El Que Está Por Más Almas Que Le Arrebataremos De Sus Garras En El Nombre Precioso De Cristo Jesús